XEW, la voz de la América Latina desde México, 900 Kilohertz. Caballero con los hombres, galante con las mujeres, tierno con los hombres, implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. El tigre de Hong Kong. Una nueva aventura de Calimán, el hombre increíble, en la que lucha con la terrible secta de asesinos y traficantes, conocida mundialmente como... El tigre de Hong Kong. Interpretado estelarmente por la primera actriz Beatriz Aguirre, con los... Ophelia de la Fuente, Marcos Ortiz, Benito Romo, Luis Vadillo, y como narrador Isidro Olase. Interpretando a Calimán. El propio Calimán. Un libreto original de Víctor Fox. Calimán. Calimán. Calimán había presenciado uno de los más extraños ritos del mundo. Una misa negra, a la que eran adictos el escultor Lee Hara y Lon Mao, como miembros de la secta del tigre de Hong Kong. Calimán, después de sufrir tormentos y ser golpeado cobardemente, había sido condenado a morir entre las garras de un tigre. Precisamente, Lee Hara, realizaba los extraños ritos de la misa negra, para transformar a Lon Mao en un tigre asesino. Aquello, resultaba fantástico e increíble. Pero Calimán, había visto como Lee Hara, rezaba extrañas oraciones, que avivaba las llamas de una hoguera, tocando monótonamente un tamborcillo. Lon Mao, después de beber un extraño brebaje, había penetrado a una celda de gruesos barrotes de acero. Y ahí, en la semi-obscuridad, permanecía derrumbado en el piso, víctima del trance de la hechicería. No creeré en esas supercherías, Lee Hara. Jamás un ser humano podrá transformarse en bestia. ¡Eh, no! Usted me da tus ojos y mire hacia la celda, al final de la celda, ¿eh? Ese Calimán, miraba fijamente a la celda, donde momentos antes entrara Lon Mao, y descubría... algo. Un cuerpo que se arrastraba inquieto de un lado a otro de la celda. Y Calimán se estremeció, al ver dos grandes ojos verdes brillar en la semi-obscuridad. Dos grandes ojos verdes, como los de un tigre. ¿Qué fue eso? Un gemido agónico de un hombre, o el rugido de una fiera romántica. ¡Recordarse! ¡Sí! Y nadie, sino usted, y si no te sigas de una... transformación de un ser humano en bestia... Déjese de mentirlas, Lee Hara. Habrá reja y de fin libertad a Lon Mao. ¡Lon Mao, hiciste ya, desistiendo! ¡Lon Mao está transformado en tigre! Pero allí, caminado de un lado a otro de la celda... ¡Je, je, je, je! ¡Lon Mao es un tigre de viento de sangre! Y Hara avanzó lentamente hacia el oscuro calabozo. Sus huesudas y amarillentas manos, hacieron los barrotes de acero de la celda. Y aquel cuerpo que se arrastraba de un lugar a otro, se lanzó con furia hacia la reja. ¡Je, je, je! ¡Calma! ¡Calma! ¡Calma, si mi fiel, oh Mao... ¡Ahora te dejaré en libertad! Para que estas y entre ustedes sangri con Caibán! ¡Je, je, je, je! ¡Ataca! ¡A conseguir la muerte de Caibán! Y Hara abrió lentamente la puerta de la celda. El cuerpo que se arrastraba inquieto avanzó lentamente hacia la puerta Fue hasta entonces cuando los azules ojos de Calimán Descubrieron entre la penumbra del sótano La enorme figura de un tigre de bengala Un tigre de bengala Dios santo, pero es posible que León Mao se haya convertido en tigre ¡Ataque! ¡Ataque a mi hielo Mao! ¡A distancia de ser el sangre de Calimán! ¡Ataque! ¡Ataque a Stamatelo! ¡Estamatelo! El tigre avanzó cauteloso Ficando sus enormes ojos verdes en el cuerpo inmóvil de Calimán Lejara retrocedía temeroso de ser atacado también por la piedra Y desde el lugar prudente Seguía ordenando ¡Ataque! ¡Ataque a mi hielo Mao! ¡Ataque a sus caras! ¡Mata a Calimán! Calimán miraba intensamente a la piedra que se aproximaba paso a paso Ahora ya no había duda de que León Mao se había transformado en tigre Esa era la explicación tan ansiadamente buscada En esas fracciones de segundo Calimán recordaba los asesinatos cometidos anteriormente por un tigre El culpable era León Mao Que transformado en tigre había atacado al viejo Chongwai A un policía y a ellos mismos Calimán recordaba la ocasión en que junto con Solín y la joven Tagasichani Habían sido atacados por el tigre Recordaban también que habían herido a la bestia Calimán, analizando la sangre Había descubierto que era del tipo humano Desde entonces la princesa Jazmín Le había advertido que el tigre era en realidad un hombre transformado en bestia León Mao Quien por medio de extraños ritos se convirtió en tigre Y ni antes ni entonces Calimán había dado crédito a todo eso Pero Ahora ante sus ojos Se había logrado la metamorfosis completa Ahí estaba indefenso ante León Mao Transformado en tigre Un nuevo rugido de la bestia interrumpía los pensamientos de Calimán El tigre se aproximaba cada vez más a él Avanzaba cauteloso, mostrando sus enormes fauces Y clavando sus verdes ojos en Calimán El hombre increíble sabía que de un momento a otro la fiera se lanzaría contra él Mientras Lijara, riendo diabólicamente Ordenaba a la bestia ¡Ateca! ¡Mátalo! 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 La fiera se agazapó preparándose al asalto Calimán, pinchado, miraba fijamente a la bestia Todos los músculos de su cuerpo vibraban en tensión Sabía que se enfrentaba a la muerte De pronto El tigre se lanzó contra Calimán El tigre asesino se lanzó contra Calimán Y rápido, pero la centella Calimán se hizo a un lado Evitando los garros del tigre Lijara, encontrando en aquella ser un motivo de alegría morbosa Gritaba riendo ¡Ah! ¡De nada se manda a tratar de evitarle el ataque! Lo único que lo hará será prolongar esta juanía ¡Ataca! ¡Atácalo! ¡Mátalo! 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 ¡ En la semioscuridad del sótano, alumbrado tan solo por los rescoldos de una hoguera, la escena era impresionante y dramática. Un hombre indefenso tratando de evitar ser muerto por el tigre. De pronto, el tigre avanzó más y Calimán retrocedía sin dejar de mirar a la fiera. Caminaba hacia atrás buscando inútilmente algo con que defenderse. Retrocedía mientras el tigre avanzaba, abriendo las fauces y mostrando los filosos colmillos. Calimán retrocedió más y más y tropezó con los restos de la hoguera cayendo de espaldas. Lijara gritó peligrosamente. Antes de que Calimán lograra incorporarse, el tigre se lanzó contra él. Calimán logró rodarse un poco sobre la hoguera y el tigre cayó pesadamente a su lado. Calimán sintió que una de las garras del tigre se clavaba en su brazo izquierdo. Y dominando su dolor, ágilmente se puso de pie. La sangre tiñó de rojo todo su brazo izquierdo. Y Lijara celebraba el ataque. El tigre giró bruscamente hasta quedar frente a Calimán. El hombre increíble con todo el brazo izquierdo cubierto de sangre se daba cuenta que no tendría ya fuerzas para resistir un nuevo ataque. Retrocedía mirando fijamente a la fiera. Sabía que el nuevo ataque sería mortal. El tigre, olfateando la sangre que emanaba de la herida de Calimán, rugió empurecido. Retarándose al ataque definitivo. Lijara, presa de febril emoción gritaba. ¡Mátalo! ¡Mátalo! Calimán se detuvo en el centro de la habitación. Sus azules ojos miraban fijamente al tigre que avanzaba cada vez más. Todo su cuerpo en tensión y en su mente una sola idea. ¡Salvarse! El tigre se acasajó, preparando un nuevo asalto. Este es el momento definitivo. Ya no tendré más oportuno. Calimán deslizó su mano derecha por dentro de la casaca. A la altura del pecho. Y estajo su única arma. La cerbatana con dardos omníferos. No tendré más oportunidad que ahora para lanzar un dardo. Sin fallo será mi muerte. Calimán rápidamente acercó la cerbatana a sus labios. En el preciso instante en que el tigre se lanzaba al ataque. Calimán. 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 En el instante en que Calimán se llevó la cervatana a los labios Disponiéndose a lanzar un dardo somnífero El tigre se lanzó contra él Adelantando sus mortales ganas Calimán ahogó un grito de dolor Al sentir el impacto de la fiera contra su cuerpo ¡Oh no! Al impacto terrible Cuando los tigres cayeron sobre el piso Durante unos segundos ninguno se movió Las garras de la fiera estaban muy cerca de la cara de Calimán Y sin embargo el tigre no se movía ¡Tampoco Calimán! ¡Vamos! ¡Está esperando! ¡Está esperando y ya lo tienes! ¡Clama sus garras! ¡Clama de todos sus canes! ¡Ataca! ¡Mátalo, taca! Pero el tigre no se movía Era como si un rayo lo hubiera paralizado Permanecía derrumbado junto al cuerpo de Calimán ¡Lihara! No acertaba a comprender lo sucedido Calimán Dejó escapar un quejido Y lentamente se incorporó Es inútil Que le ordena matarme, Lihara Es inútil El tigre ya no ofrece peligro No ofrece ningún peligro ¡Lihara! Lihara Avanzó mirando incrédulo A la bestia que permanecía inmóvil Sobre el piso ¡Ah! ¡Caño, tibre! ¡Caño, tigre! ¿Qué pasando? ¡Muerto! Calimán Señaló hacia el pecho de la bestia Donde se veía claramente Un pequeño dardo clavado Un dardo somnífero ¡Pum! Que había... ¡Caño, tibre! Un instante a la fiera No, Lihara El tigre no está muerto Tiene clavado un dardo Que lo ha dejado paralizado Estará sin sentido algunas horas Las suficientes para... Para atraparlos a todos sus chiles ¡El tigre! ¡Está mal paralizado! ¿Cómo paralizado? Como muerto Y estará allí Varias horas así Lihara reaccionó furioso Viendo a Calimán Y el movimiento rápido Trató de desenfundar el revólver Pero Calimán se lanzó contra él ¡Quieto! ¡Quieto que ahora es tu turno! ¡Quieto de una vez! ¡Quieto que ahorco! La lucha fue breve Calimán cayó sobre Lihara Y su poderoso y musculado brazo derecho Rodeó la garganta del asiático Ahora es tu turno Lihara El asiático Sintiendo ahogarse por la presión del brazo de Calimán Miró angustiado hacia los hombres que permanecieron a la expectativa ¡Estúpido! ¡Hagan algo! ¡Quietamelo encima! ¡Quietamelo! ¡Quietamelo! Los cómplices empuñando los garrotes y puñales Avanzaron peligrosamente contra Calimán Pero él gritó ¡Quietos! Y un paso más O mataré a Lihara Lihara Ordenales detenerse O aprieto más ¡Más! ¡Mátelo! 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 Antes morirá usted Así Ahorcado En mi brazo Calimán apretó con más fuerza Y Lihara sintió que su cabeza estallaba por la presión en su garganta ¡No! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡No! ¡Lo vencerá en todo! ¡Lo vencerá en todo! Ordene a sus hombres que entren al calabozo ¡Hágalo! ¡O se muere! ¡No! ¡No! ¡Entren al calabozo! ¡Obedezcan! ¡Obedezcan! Todos los cómplices soltaron los garrotes y puñales Y avanzaron hacia el calabozo Ahora ordeneles Que no hagan la menor resistencia Usted morirá, Lihara ¡Entren! ¡Y una vez, liotas! ¡Obedeciendo! ¡Este maldito esancaro! ¡Me horca! ¡Obedezcan! ¡Obedezcan! Todos los cómplices entraron al calabozo Y Calimán Arrastrando a Lihara Avanzó hasta la celda Cerró bruscamente la puerta Dejando a los prisioneros Ahora no tendrán oportunidad de atacar Están encerrados en la celda ¡Cércame! ¡Cércame, maldito! ¡Cancelo, escércame! Sí, Lihara Sí Ahora lo dejaré libre Puesto que ya no ofrece ningún peligro ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El maldito esancaro! ¡Me horroba entre sus brazos! La situación ha cambiado, Lihara Ahora es usted mi prisionero Los hombres están encerrados en la celda Y el tigre asesino no podrá atacar más ¡Ayuda! ¿Qué va a tener conmigo? ¿Qué? Usted es mi prisionero Y ahora yo doy las órdenes Tal vez ahora se cumpla la ley del talión Ojo por ojo y diente por diente ¿Qué hacienda conmigo? ¿Qué? Usted sometió a mis amigos Y a mí mismo a los peores tormentos ¿Bien? Tal vez ahora yo haga lo mismo con usted ¡Oh, tormentos! ¡Oh, no! ¡No, Calimán! ¡No, no! ¡Haciendo eso! ¡Piedad! ¡Oh, señor! ¡Piedad! ¡Piedad! ¡Ya no soportaría los tormentos, señor! ¡Piedad! 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 Lejos de ahí En los elegantes salones de la mansión de la princesa Jasmine Crisca, el gigantesco criado asiático Informaba a su ama de lo que había presenciado ¿Qué es lo que tú decís, Crisca? Cabrón, están con vida, señora ¿Es posible? Luchó con él, síguele asesino Nunca en mi vida habrá visto un hombre luchar tan hábilmente Después, valido de un extraño alma, atacó el tíguele dejándolo como muerto Lijala no hizo nada Trató de disparar contra Calimán Pero ese hombre, tan lópido como una pantela Antes de que el honorable señor Lijala pudiera disponer su revolver Calimán la atrapó Después, obligó a todos los hombres a entrar al calabozo Y ahí los dejó prisioneros Yo lo vi todo, señora Crisca fue testigo en esa lucha Y quién se venía a informarte Calimán salió con bien del peligro Así lo supuse cuando corté las ligaduras que ataban sus manos ¿Tú, señora? ¿Tú, señora? Calimán deberá escapar Aprovechar la situación El tigre de Hong Kong no perdonará jamás a Calimán Precisamente por eso debe escapar cuanto antes El tigre todo lo sabe, todo lo observa Y a estas horas debe saber que Calimán Vive aún El tigre de Hong Kong Decidirá actual en persona Ser el mismo quien demuestre a Calimán Calimán debe huir esta misma noche del barrio chino Antes de que lo atrape el tigre de Hong Kong Mientras tanto Calimán El hombre increíble Después de su terrible lucha Y ya habiendo derrotado a Lijara Lo había atado contra un poste El asiático Clamaba misericordia cobardemente Temiendo que fuera martirizado por Calimán Ahora Estás en mi poder, Lijara Eres mi prisionero ¿Lo oyes? Escúchame, Calimán Escúchame Yo cooperando Cooperando con usted Yo le atando a todos los cómplices de la banda Pero no, no me haga daño No, no Mi cuerpo no resistirá a los tormentos Por favor Vas a colaborar conmigo, Lijara Bien Entonces Me dirás quién es ¿Dónde se oculta El jefe de la secta? El tigre de Hong Kong ¿Es delatar al tigre de Hong Kong? No, no, no Nadie puede atraparlo Nadie, nadie Si tratara de delatar a Hong Kong Moriríamos los dos ¿Qué hará Calimán? ¿Para obligar a Lijara a delatar al tigre? ¿Y qué es lo que planea el siniestro personaje contra Calimán? Calimán En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el tigre de Hong Kong Y recuerde Donde se hay una injusticia que reparar O la emoción de una aventura O la belleza de una mujer Ahí está XEW La voz de la América Latina desde México 900 kilohertz La voz de la América Latina El jefe de la policía ¿De qué hará Calimán? ¿De qué hará Calimán? Democrases